Proyecto Dragon Ball Fan Dove presenta A bloquear la duda que es por seguir Es la rutina que debo llevar Y es que la alegría y el dolor Fuel a tan solo una goma de mascar Ya seguro que mi cuerpo y corazón Con todo lo que soy ahora lo lo dan a mi Heridos a la dueltad Si renunciar a todo sin dudar, a todo lo que más amo me daré Cuéntate todo lo que me equivoqué y mi pasado lograré olvidar No me importa la reencarnación, siempre viviré en mi forma natural Orgulloso de mi vida que elegí, pero me importa mi destino y yo lo amaré Me vido a lanzar a costar Y cuando me empezó, la gente tonta fue juzgar, cambié mi corazón Fue por ser de saber de este momento en que nací Quiero sentir amor y valorar el mundo donde quiero amar sin condición Así estoy yo Ah, 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 ah Perí está en un lugar de sustrarte Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 perdido, será que te Ah, 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 ah